El robo fue reportado según el informe de la comisaría décima a las 2 y 30. Dice, y estamos viendo el video, 2 y 10 ingresan. El informe coincide, dice, dos hombres y una mujer, quienes atacaron el local de Alemania, Cell. Dice, violentaron la parte frontal del local comercial para posteriormente ingresar al lugar apoderándose de varios aparatos celulares, principalmente de la marca iPhone, para darse a la fuga por la parte trasera, donde esperaba un automóvil rojo, probablemente Hyundai. Hyundai, dice el informe de la comisaría décima de Asunción y del Departamento de Investigaciones de la Capital. O sea, Iván, otra vez es la misma, se ve a una mujer, dos personas de sexo masculino. Y podrían ser los mismos, Marlene. No podrían ser los tres mismos que estuvieron en el otro shopping. Podrían ser los mismos. Probablemente son los mismos de Salema, me dice mi fuente. Y atención con este dato, que robaron también tecnología. Sí, celulares, iPhone. Sí, vuelta a robar lo mismo. Se ve como tiran una piedra, rompen el vidrio, entran corriendo a la tienda y se llevan el dinero. El vehículo, Iván, no queda frente a cámaras, ¿verdad? No, dice que quedó en la parte trasera. Se trata de un automóvil probablemente Hyundai i10 rojo, dice el reporte de la policía. Acá tengo el video del Hyundai cuando da vuelta también. Ahí está el Hyundai dando vuelta. Perfectamente organizado este robo, Mabel. Otra vez, y fíjense, la violencia de tirar la piedra. Estaban decididos a hacerlo y no les importó ni lo del guardia. ¿Ese qué es? ¿Un paseo cerrado, Iván? Sí, sí. Es un paseo donde hay otras tiendas, digamos. Queda detrás de la avenida Aviadores del Chaco. Exacto. El negocio está ubicado en Aviadores del Chaco entre César López Moreira y San Martín. Bueno, estos no usaron motos y mochilas de delivery, los de Alemania Sel, usaron un vehículo. Un automóvil. Y hay que ver si es el mismo auto que estuvo antes en Salema, ¿verdad? Donde atacaron el otro local. Claro, ahí no se los ve huyendo en un vehículo, se los ve saliendo del shopping. Y probablemente abordaron el mismo vehículo. Seguramente en estos momentos la policía está haciendo el cruce. Iván, podemos hablar que en menos de ocho horas tuvimos dos golpes importantes. No, que ocho horas más de las once, las doce, las una, las tres horas. En menos de tres horas dos golpes importantes contra equipos telefónicos. En San Lorenzo y Asunción. Y las coincidencias, los perpetradores en Salema son cuatro. Dos hombres y dos mujeres. Los perpetradores en Asunción son tres. Dos hombres y una mujer, pero una cuarta persona pudo haber quedado al mando del volante. Que podría ser perfectamente la otra mujer que actuó en San Lorenzo. Muchísimas gracias a nuestra audiencia, que es la que nos ubicó y nos ayudó con esto. Les agradecemos profundamente. Ustedes saben que honraremos la confidencialidad de ustedes. Gracias por ayudarnos a enterarnos de lo que no nos habíamos enterado. ¡Suscríbete al canal! Gracias.